Cuando recibas esta carta tú Seguro abriste y haces sobre azul Que a tu puerta muy temprano llegó Con doce rosas en el interior El calendario te dirá el porqué El remitente te hablará de mí Y otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirás tan desamor que tú Aún me sigues amando y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán con mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán por ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Cari, alejame aunque ya sea orgullo Que solamente nos tortura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Irá dentro de tu corazón Tú tampoco has dejado de quererme Empiezas en volver a verme Tal como lo pienso yo Son doce rosas que hablarán de mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de ti Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Sin ti no sé qué hacer Sin ti no sé qué hacer Pero si acaso piensas no volver Recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán por mí Son doce rosas que te gritan vuelve Y cada una significa un mes llorándote Son doce rosas que hablarán de mí Del gran amor que para mí tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Sin ti no sé qué hacer